¡Bienvenidos! Una semana más a Reseñados y vamos con un booktap, que ya hacía tiempo que no hacíamos uno. Y además es sobre postres. Libre comida. Bien. Este booktap ha sido creado por Julieta, de la cuenta de Instagram Libros que leo 2022, y a Neus la nominaron. Leus, del canal Sin Libros No Soy Nada, lo ha hecho en formato vídeo en su canal de YouTube y nos ha nominado, y así es como este booktap ha llegado a nosotros. Correcto. Sí haremos un inciso para decir, que coincidimos en opinión con Neus, que la premisa no tiene mucha relación con la pregunta de el booktap. El booktap va de temática sobre postres y dulces, y por ejemplo, la primera premisa es Tarta de chocolate y frambuesa, un libro que cuando lo terminaste pensaste maravilla de libro. Pero ¿por qué así? Hay un montón de booktap. Claro, pero que... Que la idea es... Yo creo que vamos a hacer el booktap, pero no vamos a decir el postre que es, porque no tiene mucho sentido. Sí, sí lo decimos porque... Es que encima les vamos a crear la necesidad de comer dulce. Correcto, esa es la idea. Y os aguantáis. Para que no lo sufra yo nada más porque lo acabo de leer. Y vosotros también. Hemos decidido que nos vamos a editar el vídeo, que hoy es festivo en Madrid, a la pastelería de abajo de casa. Correcto. No, pero algunos sí que tienen sentido, y yo os voy a decir por qué. Hay otros que no, pero para mí hay algunos que sí tienen sentido en lo que se está diciendo. Bueno, damos pasada a intro, y nos vemos. Vale, lo hemos echado antes a suerte. ¿Tú también piensas con vale? Es verdad. La venganza del vídeo es lo mismo. Vale, bueno. Hemos empezado, ¿qué? Lo de la suerte, dices. He muerto de si vale otra vez. Ah, pues ahora no me había dado cuenta yo. La primera premisa. Tartos de chocolate y frambuesa. Un libro que cuando lo terminaste pensaste, maravilla de libro. Entonces me he ido a mi cuenta de Goodreads a ver qué libros tenían 5 estrellas del 2022. Spoiler, casi todos tienen 5 estrellas. O sea, yo soy una persona que suele quedarse satisfecha con poco, o que todo acaba gustándome, no sé lo que pasa, pero... Te gusta la lectura. Sí. Y suelo leer cosas que me gustan. Exacto. Pero si hay alguno que yo me quedase maravillada después de leerlo, fue Todos Quieren a Daisy Jones, The Taylor Jenkins Rape. Es un libro que está escrito de forma muy diferente a todo lo que yo había leído antes. Lo reseñé en lecturas de septiembre y va sobre un grupo de rock que se hacen famoso gracias a una canción que sacan en colaboración con una estrella del momento. Y ya a partir de ese momento la estrella pasa a ser integrante del grupo de rock. Pero tras una noche de un éxito abrumador, el grupo de rock acaba separándose y como 60 años después, 40 años después, le están entrevistando uno a uno del grupo y a esta estrella para que cuenten su versión de lo que pasó. Y todo el libro está escrito, por ejemplo, Daisy, y te dicen lo que dice Daisy como si fuera un documental. Y me gustaba mucho porque yo me iba imaginando el pasado de esos personajes, pero también los veía como hablando a la cámara, a la entrevista en el presente, diciendo lo que estaba ocurriendo. Y recuerdo que me costaba mucho intentar adivinar lo que iba a pasar en el libro. Yo siempre que voy leyendo, como que voy intuyendo cuál va a ser el siguiente movimiento del escritor y casi que me gusta adivinarlo. Pero en este libro, al tener este formato, sentía que los personajes eran tan reales, que estaban tan vivos que mi cerebro, o sea, yo no era capaz de decir creo que va a pasar esto. No sé, no tenía ninguna apuesta sobre lo que iba a ocurrir en el siguiente capítulo. Y eso como que me frustraba y me gustaba a la vez, como que, yo sé, yo creo que las personas somos, o sea, nunca pondría la mano en el fuego de que alguien va a hacer tal cosa o va a reaccionar así. Sí, eso se resume en la realidad supera la ficción y las personas reales somos más indescifrables que los personajes ficticios. Claro, pues en este caso, para mí eran como... Claro, pues eran para... las he escrito perfectamente, eran super reales, entonces eran muy indescifrables. Y no sabía, digo, no sé por dónde va a salir, porque una persona en esta situación podría salir. O cualquiera el derrotero. Recuerdo que me lo contaste y este libro quiero yo echarle un vistazo. No sé si es lo mejor leérmelo entero, tiene que ser que me enganche, pero me gusta... El concepto. Sí, la estructura. Sí, la fórmula causada de esta autora. Correcto, sí. Entonces sí, quiero verlo porque sí, mola la idea esa de hacer como un documental ficticio. Ah, hablando, le han hecho una serie que la han terminado de grabar. Voy a poner también una foto aquí de la grabación de la serie. La van a estrenar en Amazon Prime, no se sabe cuándo. Y la productora de la serie es Rissy Whistlerpunt, la de una rubia muy legal, es una actriz que me gusta mucho, que ya lleva mucho tiempo haciendo producciones, entonces tengo muchas expectativas en la serie. Bueno, es que justo es lo que iba a decir. La serie sí creo que va a ser una serie muy normal. No creo que alcance a hacerle justicia al libro que yo no he leído. Pues es que justo iba a decir que ahora están muy de moda los documentales ficticios, los falsos documentales. Eso es un género que está ahora a tope. ¿El del loco? El del loco, el dame, el este. Ah, vale. Vale, ya entiendo lo que me quieres decir, sí. Fíjame, eso es un documental. Hombre, tiene su parte de serie, pero hay producciones con más carga documental. Pero hay documentales, falsos documentales. Hace poco estuve viendo uno de una película de terror, que no os voy a recordar ahora mismo, pero lo estuve echando un vistazo a la sinopsis en Movistar. Y es un falso documental de rituales satánicos y demás que en Japón, por lo que se ve causó que la gente vomitara en el cine, que en plan se cortaron, se censuraron partes del terror que daba. Y es porque está hecho con un miedo real porque parece un documental, cuando es todo inventado. Es un falso documental. Madre mía, qué innecesario. Sí. Te toca, tu premisa. Mi premisa es Tiramisu, libro que te han recomendado y han acertado. Sueño del Febre, de George R. R. Martin, el autor de Juego de Tronos. Yo leía hasta el tercer libro de Juego de Tronos, me parece. Para mí del montón, lo siento, no me gusta mucho. Pero este libro me flipa. ¿Por qué? Porque tiene muchísimos elementos que hacen que a mí me puedan gustar un libro. Me lo recomendó el librero de Bótica de Lectores, Miguel Ángel, y acertó, efectivamente. Es un librero con el que yo ya tenía bastante confianza, sabía muchísimo de mi gusto, porque todos los libros se los compraba ahí. Entonces sabía que me gustaba Ambiente Sureño, Historias de Vampiros, sabía tanto de él como mía. Uno de nuestras novelas favoritas es Drácula. Y entonces me dijo, tío, Sueño del Febre, léete este, que esto te va a gustar. Yo confieso que también me fui a leer el primero de Juego de Tronos y lo abandoné. Yo a mí el primero me creó muchísimo hype para lo que me encontré luego. Me resultó un mundo, la construcción de un mundo, que eso hay que reconocérselo, en eso es una máquina, Martin. La construcción de un mundo y una trama espectacular, entonces, pero claro, es un tocho para un planteamiento inicial. Cuando iba al segundo y no pasaba, bueno, pasaban muchas cosas, pero que es como sexo, comida, se acerca una batalla, se acerca el invierno, y nunca llega el invierno, y nunca llega el invierno. Entonces es como una premisa que se alarga demasiado. Pero bueno, esto es cosa mía y hay mucha gente que le gusta y lo aplaudo y que lo disfruten. Pero en mi caso, pues no. Me gusta muchísimo más este, que además es autoconclusivo. No estamos todavía esperando que Martin diga, voy a publicar el final de Juego de Tronos. Mi siguiente premisa, Cocadas, un libro simple y sencillo que sirve para desconectar y entretenerse. Vale, aquí voy a recomendar a una autora que he descubierto este año, que es Beth Olerai, que ha sido como mi mejor descubrir... Beth Oleari. Beth Oleari, sí. Olerai no, y será Beth Oleri. Sí, algo así. Olari, Olerai. Ah, no, es que puede ser Olerai porque termina en Y. Olerai, olerai, algo así. Bueno, vale. Bueno, yo pondré la portada aquí. De todos los tres libros que conozco de ella. Me he hecho un dejicer en el frenillo ahora mismo, de la lengua. Vale, yo leí de ella, el primero que leí de ella fue Mis zapatos, que es un libro sobre el duelo de la pérdida de una hermana. Me pareció un libro tratado con muchísimo gusto, el tema, un tema tan duro, pero que a la vez no dejaba de representar lo que suponían los personajes esa situación. Y la protagonista es una protagonista de 20 años y su abuela de 70 años. Entonces era ahí un contraste súper divertido y te entretiene, te hace desconectar y te engancha un montón. Luego leí de ella Rumbo a ti, que es como una comedia romántica y es un libro que me hizo reír de verdad, que si estoy viendo algo en la tele yo me río más fácil que leyendo. Pero en este libro sí que me saco carcajada y tengo pendiente leer de ella Piso para dos. Entonces, pues son libros sencillos, simples, que te enganchan y que te hacen desconectar seguro. Y además que no es necesariamente romántica todo lo que escribe porque, por ejemplo, he puesto el ejemplo de En tus zapatos. Me toca. Torrijas, un libro que te gustaría... No, me he saltado otro. Polvorones, autor que descubriste este año y ahora quieres leer todos sus libros. Y tú te has saltado uno. Sí, vale. Pues ahora retoma, ¿qué está pasando? No es. Polvorones, autor que descubriste este año y ahora quieres leer todos sus libros. Eso es lo típico de los polvorones, lo que nos pasó, que te comes uno y ahora te lo quieres comer todos. Ya, ya hemos comido polvorones este año. Sí tiene un poco de sentido la premisa, ¿ves? Esa es una. Y luego hay más, que yo sí que me he dado cuenta de lo que iba pensando. Vale, pues Stephen King. No vendo nada nuevo porque ya sabéis que estoy leyendo todo Stephen King. Sí, lo voy a diciéndole ya. Bueno, todavía no lo he reseñado porque posiblemente tenemos en mente cambiar el formato de reseñados para 2023. Así lo vamos lanzando y lo vais sabiendo ya. Ya lo íbamos concretando. Y quiero quizás empezar con Carrie en ese formato. Vale. Creo que puede estar más interesante que lo que yo tenía en mente de primera. Pero vamos viendo. La cuestión es que para esta premisa, pues Stephen King. Y justo estoy mostrando lo que no es novela suyo, que es Mientras escribo, de Stephen King, que es una autobiografía contando más o menos su proceso como escritor desde su juventud. Y mola muchísimo. Este fue el primer libro que leí este año. Y a partir de entonces fue cuando dije, vale, quiero leer todo este libro. Lo típico de puede estar muy bien una obra de arte, pero cuando conoces toda la intrahistoria de esa obra de arte, toda la que te gusta más, pues para el caso. Cosa que además justo esta mañana he estado leyendo el libro de Carlos del Amor. Tengo aquí solo la solapa. Lo tengo por ahí. Carlos del Amor. Emocionarte. ¿Vale? Tengo la solapa. Sí, la sobrecubierta. Que cuenta la intrahistoria de muchas obras de arte. Oye, guapísimo. Algunos te voy a decir que... Sí, los voy a leer. Tengo muchas ganas de leer. Y tengo el segundo. Tenemos el segundo libro también. Que iremos además a la presentación en el Thyssen de Carlos del Amor, que ya tenemos la entrada. Vale. Torta de hojas. Un libro que quieres que todo el mundo lea, sabes que es apuesta segura. Vale, yo no tengo una recomendación que quiero que todo el mundo lea, porque entiendo que no solo depende de los gustos de cada lector, sino que también depende del momento lector en el que tú leas ese libro. Entonces hay como un montón de variables. Y sí que considero que el género de la novela negra es uno que puede reunir como a un número mayor de lectores, porque a quien le gusta la novela histórica puede usarle la novela histórica que sea la de un thriller. Y sí, creo que luego que hay mucha gente que lee romántica y lee todo tipo de cosas que luego también se encuentra en la novela negra. Pero no traigo ninguna recomendación de novela negra que todo el mundo deba leer. Sí que he visto el vídeo de Neos que nos ha nominado. Y en una de las premisas ella mencionaba un libro de la vida de un profesor que le gustó mucho y se quejaba de que era la expectativa que ella tenía para el libro de Adiós, señor Chips, de James Hilton. Entonces, quizás para mí este sería una apuesta segura porque es la vida de un señor súper entrañable y es súper cortito y yo creo que lo leí en un fin de semana o de sábado a domingo. Pero claro, ya no es una apuesta segura porque a ella tampoco le gustó. Entonces, no traigo ninguna recomendación. Y os podría decir, vale, pues a lo mejor una apuesta segura sería mi libro favorito, pero tampoco me apetece recomendar mi libro favorito porque luego tampoco quiero enfrentarme a las críticas de esos libros que no me gusten. La no recomendación. Vale, por cierto, Adiós, señor Chips es un libro que aparece mencionado por Stephen King en la novela de Carrie. Y según Sergio Redondo, de Libre Pensador, aunque ahora mismo no está subiendo contenido, creo que dijo que también aparece en el resplandor que estoy leyéndolo ahora. Pues ya nos contarás. Pero sí, aparece mencionado por Stephen King. A lo mejor le gusta mucho ese libro. Tiene toda la pinta. A lo mejor Stephen King lo considera una apuesta segura. ¿Ves? Pues ahí lo dejamos. Bueno, me toca, ¿no? Sí. Vamos ahora con Torrijas. Un libro que te gustaría que fuera adaptado a la pantalla, serie o película. Vale. Más que un libro, una saga, la saga de Glyn Cooper, que además he mencionado sobre estiles históricos, que de hecho el vídeo anterior lo mencionamos. Y creo que comenté precisamente este título y por eso lo tenía ahí revoloteando por la cabeza y se me ha venido para esta premisa también. Que es la saga del primer libro, se llama La Biblioteca de los Muertos, que es, la premisa es, va saltando entre la Edad Media y la actualidad del libro. Por ejemplo, en la Edad Media hay un niño que nace con el poder de anotar las muertes y nacimientos de las personas. Y eso, de ahí viene la Biblioteca de los Muertos. Y pues se van dando una serie de situaciones y ahí es donde entra todo el panorama detectivesco con thrillers por medio, porque sí, de las muertes, con un detective actual investigando todos esos asuntos. Me flipó, o sea, me lo bebí. Me lo bebí el primero, me lo bebí el segundo. Pero he de decir que creo que lo retomaste, además de mayor en Mairena, y lo dejaste. No, no me volví a leer el libro entero. ¿Lo acabaste? Ah, vale. Me volví a manchar. Ah, vale. Entonces me lo echaba yo con la mano. No, no, no. Hice una relectura en Mairena de La Biblioteca de los Muertos y me volví a flipar el primer libro. Lo que pasa es que, claro, te dejas con ganas. Yo, como ya sé cómo continúa, obviamente la relectura te impacta menos que la primera vez. Obviamente a mí la primera vez me pareció una trama muy guapa, una premisa muy guapa y me impactó de primera. Ya una segunda relectura, pues, sabes cómo acaba, sabes que además hay continuación. Entonces es una sensación totalmente distinta. Pero la estructura de ese libro me flipó una vez más. O sea, ahí descubrí cosas que... Y además ya lo hice con una lectura más de análisis como escritor y como analizador a los libros. Que a veces es un lastre, pero la verdad. Hay veces que no disfruto la lectura por la lectura y únicamente de me meto en la aventura y me evago. Siempre llevo la mentalidad de, hostia, cómo ha hecho esto, hostia, cómo ha hecho lo otro. Pero bueno, esto ya es un... ¿Cómo se dice? Cuando te cae una maldición. Que ya con eso no puedo luchar, ya no lo puedo evitar. Pues esa saga me encantaría verla en televisión. Y la verdad, ojalá alguien un día, señoras de Netflix, Prime Video, etc. Y vaylanos, no sé qué hacer, se lea esto y diga, esto tiene una serie. Porque la verdad que mola mucho y me encantaría verla. Vale, me toca. Magdalena, libro que aparece por todos lados, pero aún no lo has leído y tienes muchas ganas. Vale, yo me he ido... Otra vez, vale. Yo me he ido a los libros que quiero leer en la aplicación Goodreads, pero son libros que están ya un poco desfasados o que no aparecen por todos lados. Entonces, seguidamente he abierto Instagram y en las cuentas que sigo tampoco he visto como un único libro repetido que salga en todos lados y luego he entrado en varias editoriales y tampoco me ha convencido ninguno. Pero si hay una chica, una booktuber y booktagramer, que también es escritora, Iris Dasomo, del canal de Vanessa Migliore, que me gustan mucho sus vídeos y me gustan mucho también su cuenta de Instagram porque saca mucho a sus tres perritas. Entonces, siempre es una persona que me sale al principio en las historias y comparte muchas veces historias de sus seguidoras leyendo su libro. Entonces, si hay un libro que veo por todos lados, no por todos lados porque solo lo veo en su cuenta, pero que veo muchas veces a lo largo del día, es su libro La ciudad de la muerte. Es de fantasía o de magia, mejor dicho, y saca la segunda parte en mayo de este año, que dio la noticia hace poco. En este caso, os voy a leer un poco de la sinosis porque si es un libro que aún no lo he leído y lo querría leer. Dice, bienvenidos a la ciudad de Cirene, morada de la diosa de la muerte y la poderosa cuna de la sociedad moderna. Aquí hay un tipo de magia prohibida y de repente hay un asesinato. Entonces, tres invocadoras, que intuyo que las invocadoras serán magas de ese mundo, van a traspasar los límites de lo que se puede hacer en esa ciudad para resolver esta muerte. Y bueno, sé que son tres protagonistas y tienen muy buena pinta, así que... Yo quiero este libro, porque no lo tenemos. Hay que pillarlo. ¿Es autopublicado o está con una editorial o no lo conocí? No lo sé. Conojo a la autora porque hemos visto vídeos de ella. Sí, sí, hemos visto vídeos de ella. Sí, yo un montón, claro. Pues... Oye... Le voy a poner la foto aquí, de hecho tengo la foto aquí que ya me la he descargado. A ver si sale aquí... Ah, no me la he descargado todavía. Bueno. Pero... Bueno, bueno, esto ya lo pones en el vídeo. Mira aquí... Sí, 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 lo he visto, lo he visto. Sí, pero aquí no se ve ninguna editorial. No se ve ninguna editorial, no sé si es autopublicado. Bueno, en fin, como haya sido, da igual. Sí. Vamos, ha sido por curiosidad. Lo de autopublicado o editorial ya está superado y aquí... ¿Ya hicimos un vídeo o hemos hablado mucho de esto? Sí, claro. Y no porque cada vez que hemos mencionado a Paola Boutelier o a Chema Laquino... No, Adrián, Badía... Sí, vale. Esto es una cosa que está superando nuestras ganas. Entonces, ya. Me toca. Me toca. Pastel de Nata. Un libro que lo empezaste sin muchas ganas, pero que te encantó. Vale, yo... Mi primera reacción al hacer este... Esta premisa. Esta premisa, gracias. No me venía. He dicho, a mí esto no me ha pasado nunca. Yo nunca he leído un libro sin ganas. Si no tengo ganas de ese libro, punto uno. O no lo tendría, punto dos, no lo empezaría. O sea, yo soy... Sabéis que yo soy muy de lector friquismo coyuntural, que yo digo, de lo que me da. Y abandono libros porque, de buenas, aunque me estén gustando, los abandono porque me gusta más otros. Ya está. Yo tengo estos días en los que empezaría un libro nuevo cada media hora. Así soy yo. De hecho, el otro día, tiene una pila de libros al lado de la mesita del sofá. Y me dice, dimos un número del uno al tres. Y yo, no. Digo, no te ayudo porque tienes ahí un montón de libros. Porque hay otros libros. Claro, me voy a contarlo. Ese truco del uno al tres lo suelo hacer cuando tengo, pues en este caso, tres libros que me gustaría empezar. Más los otros cinco que ya tiene empezado. Y le dije, y solo hacerlo así. En plan, o sea, dime un número del uno al tres y el que me diga, pues ese libro es el que coge. Y como ella ya lo sabe, me dijo, no, no, otro libro no te vas a empezar. Sigue con la pila que ya tienes porque de verdad acumulo hasta siete libros leyendo a la vez. No es sano ni normal. Pero, en fin, esto es problema mío. Entonces, pues como decía, libros que hayas empezado sin muchas ganas, pero luego te canto. Digo, esto a mí no me ha pasado nunca porque no empezaría un libro sin ganas. Y digo, me ha podido pasar al revés. Ahí sí que me ha pasado mucho. Y entonces fue, sería un libro que empecé con muchas ganas, pero que no me gustó. Y entonces ahí yo traía Galveston de Nick Pizzolatto. Esto es un thriller editado por Salamandra. Black, de hecho, es novela negra, efectivamente. Nick Pizzolatto es el creador de la serie True Detective. Vale, vale. Ya voy hilando. Ya hilas. True Detective es mi serie favoritísima de la vida. Y dije, quiero leerme todo lo que tenga este señor. Claro, True Detective nace como serie y Nick Pizzolatto es el guionista y demás, pero no hay una novela previa. Entonces, al publicar Galveston yo dije, ya está. Esto es ahora mi, va a ser mi novela favoritísima. Porque este tío es un puto mechina. Pues no me gustó. No me gustó nada. Sacaron la película. Existe la película de Galveston. Tampoco me gustó. O sea, es este tipo de cosas que tú lo lees y no tiene nada memorable porque yo sería incapaz de decirte ahora mismo nada acerca de la novela y nada acerca del libro. No recuerdo absolutamente nada. Y cuando no recuerda nada es porque no te ha movido ninguna emoción ni ningún sentimiento. Ya. Toda la realidad. Por lo menos en mi caso. Entonces, no me gustó. Pero viniendo, sentándonos para grabar el vídeo, he echado un vistazo rápido a la estantería porque estaba jugando los libros que teníamos en físico para el bootstack. Y me he dado cuenta que sí, que tengo algunos de los que he leído sin muchas ganas, pero luego me han encantado, que son libros que he tenido que leer por trabajo. He dicho, hostia, es que ya lo dije en el vídeo pasado. No sé por qué siempre, con reseñados, tengo asimilado a hablar de las lecturas que hago en mi tiempo libre y por placer. Sin embargo, estás leyendo todo el día libros por el trabajo que yo le digo son muy interesantes y los puedes recomendar igualmente. Y artículos a cascoporro, tanto periodísticos como académicos, como sea, constantemente. De hecho, creo que no he leído más en inglés en mi vida que este año. O sea, me está tocando por lo académico. Por cierto, quiere decir que Mogote ha tirado el foco para él dormirse de la silla donde teníamos puesto el foco. Aquí se sabe quién manda. Pues lo he dicho, un libro que empecé con no muchas ganas, pero me encantó. El último trago de Daniel Ockring. La verdadera historia de la ley seca, de Ático de los Libros. Es un buen tocho. Lo gocé. Lo gocé. O sea, yo la historia contemporánea en general, hay ciertos temas. Por ejemplo, a mí la Segunda Guerra Mundial, es la Segunda Guerra Mundial, obviamente es un proceso súper importante. Se estudia mucho, he leído muchísimo. Tengo muchos temas más abandonados y quizá que conozca menos que la Segunda Guerra Mundial. Pero no es una cosa que yo de normal me apetezca comprar libros y leerlos porque me cansa el tema ya. Y me suele ocurrir mucho con la historia contemporánea en general. Con la ley seca, yo dije, bueno, la ley seca, que prohíben el alcohol en Estados Unidos, tampoco será un proceso que me interese mucho. Más allá de lo que uno pueda considerar con el romanticismo este que hay, hasta cierto punto, con el tema gángster, que está más idealizado por el cine que con la realidad, obviamente. Digo, no creo que vaya mucho más. Oye, no, me conté una realidad que me flipó. Leí muchas más cosas, me gustó muchísimo, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Y vi muchísima lata, vi más películas y entré en un mundo en el que yo conocía lo justo y me flipó. O sea, la ley seca de cómo Estados Unidos, que se suponía que era el país abanderado de las libertades y la democracia, impone a sus ciudadanos lo que pueden o no pueden beber, comer, etc. Y ahí detrás, pues, todo un maremagno político, social y demás que, ¿qué os voy a contar? Pues la ley seca, la que se monta en Estados Unidos, que llegó a sus límites más altos de violencias en las calles, como Chicago, el contrabando. Es, de verdad, un mundo impresionante y el tocho no es un tocho por gusto, es un tocho en el que no hay paja. Es que todo este material se saca de la ley seca. Así que fue un tema que me flipó y fue un libro que yo me empecé en plan, bueno, a ver qué me cuento, por trabajo y mola mucho. Venga, dale. Vale, Semola con leche, libro de un escritor de tu país. Pues, en este caso, he decidido traeros una recomendación que Fran ya ha sacado en el canal, pero que es el siguiente en mis próximas lecturas. Es El gran detestí de Byron Mitchell de Manuel Martín Ferreras. Este autor creo que es de Barcelona. Ah, no, es de Zamora. Es de Zamora, pero creció en la periferia de Barcelona. Eso es, por eso estaba yo un poco liada. Y, bueno, en el club de lectura en el que estamos y Fran han hablado también de este libro y también, también del autor, de que es súper simpático, agradable, un tío de diez. Y luego, la novela es la clásica novela negra con un detective más clásico tipo Poirot o Sherlock. Pues, me apetece un montón porque es salir también ya de la novela negra actual, soy comisario de policía y resuelvo el crimen. Sino un detective a la antigua usanza y me apetece mucho, creo que es un libro reconfortante o que lo va a ser para leerlo en una tarde de lluvia, un fin de semana, así que esté recogida en casa. Es lo que dice en su momento. Y bueno, pues, autor español. Es un libro de aventuras escrito sin más pretensiones. Que divertir. Ni menos pretensiones que divertir, que ojo, cuidado. Bien, porque divertir bien, ojo, cuidado. Claro, y es un detective que efectivamente, más bien que es un detective clásico, pretende ser clásico. Y no te cuento más porque, en fin, ya lo verás. Es un detective que luego tiene mucha sorpresa porque no deja de estar escrito en 2022. Entonces, pretende ser clásico. Vale. Tiene esos retazos, pero, ojito, con él. Muy bien, te toca. Continuo, me voy a cortar poco con los que vienen porque si no este vídeo se nos está yendo ya muy... Súper rápido, venga, en dos minutos estos tres. Venga, arroz con leche, un libro con temática familiar. Esta es otra premisa que efectivamente me ha recordado mucho a mi familia porque mi madre es la que hace el mejor arroz con leche del mundo. Y aquí no hay discusión. Ya está, seguimos para adelante. Entonces, familiar no, a mí me recuerda a mi madre, el arroz con leche. Tú todavía no has probado el arroz con leche de mi madre, ¿no? Mamá, el arroz con leche producía. Manda dos trailers, por favor. Pues no voy a mencionar más de este libro porque ha salido mucho, pero es que no me viene otro que me recuerde más a mi madre. Guía del club de lectura para matar vampiros. Grady Hendrix, la premisa es ¿qué pasaría si enfrento a Drácula con mi madre? Muy bien. Me toca. Donuts, un libro clásico que no te gustó. Esta respuesta la sabéis todos porque lo hemos dicho hasta la saciedad. El hate. Hice la batalla de clásicos que la podéis ver. Y bueno, lo enseño rápido los contos para que no llevan muchas críticas. Venga. Me toca. Pie de limón. Libro que te trae muy buenos recuerdos. Memoria de cenizas de Eva Pérez... Perdón, Eva Díaz Pérez. Que le iba a cambiar el orden de los apellidos. Pues es una novela histórica sobre el contexto en el que Isidoro... Isidoro, ¿cómo era este tío, coño? El traductor de la Biblia del Oso, Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina. Te iba a decir Isidoro de Reina, pero no me suena... Casiodoro de Reina, pues inicia la traducción de la Biblia del Oso, que es la primera traducción al castellano de la Biblia a partir de los textos originales, ¿vale? Entonces, esto estaba prohibido porque ¿quién eres tú? Porque le he bello y inútil para traducir y leer la Biblia en tu propio idioma, según la Iglesia del momento. Entonces, pues hay persecuciones por la Inquisición, ejecuciones y tal. La novela está basada en el momento de este mare magnum en Sevilla. Cuando empieza todo es porque inicia en Sevilla. Casiodoro de Reina estaba en un monasterio pegado allí a Sevilla. Y, o sea, todo este... La Biblia del Oso se acaba traduciendo por Europa. Porque Casiodoro tiene que huir con varios monjes, porque si no lo matan. Y tiene espías de Felipe II persiguiéndolos y de la Inquisición y demás. Entonces, pero la trama de esta novela está ubicada en Sevilla. El ambiente de Sevilla y Europa, como lo deja un poco de lado, que podría ser una segunda parte de la novela, perfectamente asequible y muy guapa. Pero, pues se basa en eso. ¿Y por qué me trae buenos recuerdos? Porque este libro me llevó la novela, luego empecé a investigar sobre la historia, me leí varias monografías sobre el tema. Y este libro me hizo escribir un artículo que fue el que me publicaron en Jotdown, que fue como un cambio de chip y de... bueno, hay un punto de inflexión con ese artículo en el que dije, pues ojo que lo mismo me puedo dedicar a escribir artículos. Y aquí estoy. Entonces trae muy buenos recuerdos a esa novela y... bueno, y ya está, ¿no? Muy bien, les dejamos el link al artículo en la cajita de descripción. Siempre se nos lo viene, cada vez que lo menciono, pero sí. Yo se lo voy a recordar. Sí. Bueno, pues nos despedimos, suscribiros, darnos like. Como siempre, compartirlo con la familia, donarnos un par de millones y... Bueno, en el vídeo anterior tenemos que especificar un par de millones de euros porque nos han donado un par de millones de abrazos. Correcto, es verdad. Ojo, que también nos hace sentir rico. Sí, es normal. Pero sí, si es de euros, o de dólares, o de libras, también. ¿Los libras siguen? Sí, sí. Hostia, que ya estoy liado con un tecno unido, de los cojones. Adiós. Nos vemos la semana que viene. Adiós. 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 Adiós.